400 gramos de pollo imba, obviamente, 2 pepinos, 2 ramas de menta, 300 gramos de tomates cherry, una lata de champiñones, 50 gramos de brotes de soya, una lata de choclo, pero además, para esta ensalada tropical, una zanahoria, 500 ml de leche, 500 ml de aceite, 10, 100 gramos de vinagre, un limón y un ajo. Tenemos pepinito, ya, mirá pepino, ¿qué nos va a dar el pepino? Nos va a dar frescura, frescura, más que todo. La agüita. Exactamente, tenemos un poquito de brotes de soya. Ah, mirá vos. Tiqui, ahí, elegante boutique. Tenemos un poquito de piña. Ay, qué rico. Piña, pueden usar la de almíbar o fresca. Y tomates cherry. Traten de no agregar el choclito, porque eso nos va a quedar muy aguachentico. Ya, entonces, sí. Ahí nomás, exacto. Ya es suficiente con el líquido que tiene por un lado el pepino y por el otro la piña. Y esto no te más, todavía. Un choclito, choclito puede ser fresco, puede ser enlatado, puede ser, el que tengan en casa va muy bien. Ahora, esta receta ustedes la pueden variar, la pueden hacer con palmito, la pueden hacer. Buenísimo el palmito para esta temporada también, ¿no? En este caso vamos a usar un poquito de champiñones. Ya, esa viene ahí, suficiente. ¿Por qué? Ay, no. ¿No te gusta? No me gusta. Mira, el mochingo, el chiquichingo, el mochingo. ¿Cómo hacer? Champi, champi cherry. Champi cherry. Y por último, para darle algo de trocante, trocante, le vamos a agregar un poquito de... Zanahoria rayada. Zanahoria. Exactamente. Ya, ahí, sufi, sufi, sufi. Ya, sufi. Y ya me dicen cómo hacer. Obvio, 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 yo soy aquí su directora técnica. Entonces, pa, 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 pa. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para aderezar esta? Ya, a ver qué, había leche por ahí entre medio de tus ingredientes. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una lectonesa, lactonesa también hecha. Lectolacto. ¿Qué? Básicamente es una mayonesa hecha de leche. De leche. Así es. Vamos a usar... A ver, porque normalmente la mayonesa es el huevo con aceite. Exactamente, con aceite se emulsiona. Hoy vamos a hacer una emulsión con leche. Con leche. Más chile y sencilla. A ver, a ver, quiero ver. Meta. ¿No hay huevo de por medio? No hay huevo. Ya, siga. Tenemos leche. Empezamos con un mixer y vamos a agregar de a poquito aceite. Ya. De a poquito. Tiene bastante aceite, así que no se estresen en casa, por favor. Las mayonesas igual, miren. Escúchame, y esto es así, esta que cae en hilo. En hilo. Exactamente, para que... Miren, para que se vaya emulsionando. Si lo haces muy rápido, pasa que no se hace la crémica. Queda adicto nomás, ¿no? Exactamente. Mientras estamos haciendo esto, porque lo tiene que hacer compasoneante, ya te... Como si no te gustara bailar ahí. Eso, gordito. No bailo, no bailo. ¿Lo entendés? Ay, ay, ay. No hay hermano. No hay hermano. ¡Cállate! Bueno, ya tenemos, miren la consistencia. No, no bailo con vos. Miren la consistencia, ya está cremosita, quedó en su punto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a agregar, ya le agregué un poco de sal, le vamos a agregar un ajito. Ah, así crudito nomás. Así, un ajito estero y un poquito de jugo de limón. Eso. ¿Qué va a hacer el jugo de limón? Para darle mucho sabor y aparte que la va a cortar. ¿Y necesitas que esté cortado para qué? Para que sea como requetón o qué? No, 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 no. ¿Necesitamos? Simplemente que se va a hacer mucho más, mirá, se va a hacer más... Ah, más espesita. Más espesita. Esto lo puedes usar si quieres hacerlo menos espesito. Si quieres hacerlo menos espesito, puedes hacerlo con menos aceite y también va muy bien. ¿Ya? ¡Qué buena! ¿Qué es con esta o la con esta para que ustedes puedan mezclar, ¿no es cierto? O variar los aderezos de las ensaladas, que a veces uno no puede salir del vinagre y del vinagre. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Esta, por ejemplo, se podría llamar vegetariana porque está solamente leche, solamente aceite y más nada. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí ya una adelantada. Lo único que hacemos es mezclar esta locura. ¿Ya? Tiqui, tiqui, mezclar no. Directo, directo, no te olvides que tenemos un poquito de humedad abajo. Claro. Y que tenemos algunos juguetos. Ah, por eso lo estás haciendo más espeso, ¿no es cierto? Esta. Buenísimo. Muy bien. Qué buen inglés el mío, ¿no? Exactamente. Y lo único que hacemos es pasarme esa piñita que está aquí cortadita. A ver, espera un rato. Esa, esa. Ah, mira vos. Y lo único que vamos a hacer es... También pues queda en el fondo el juguito, así que por eso necesario hacerlo espesa su salsa. Miren ahí. Su lectonesa. Vamos, tiqui. Vamos sirviendo. Si quieren más salsita pueden agregar sin problema. Oye, y buenísimo para hacer algún junte o algún cumpleañito en estas épocas. Pintura, ¿eh? Si se van al mercado, hay las piñitas chiquititas para poder servir más así individual para los invitados. Queda genial. Al celo. Sí, me encanta. Mira, ahí. Bien, gordura. Bien. Tropical, sabrosa. Esto lo puedes decorar con una... Ahí, mirá. Tiqui. Tiqui. Que parezca una piñita. Oh, en este caso que vas a probar. Ahí está. Eso. Elija. Ahí va. Elija su piña. Agarra, Aguirre. No sé qué, no sé qué, pues quiero de todo. De todo. Pruebe. Ahí va. Lo dejiste, lo dejiste. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bon apetit, señoras y señores. Aquí les va.